Puse un letrero en mi rancho Cuando lo estaba clavando sentí ganas de llorar Dice se vende un caballo Mi pengo estaba en un lado y comenzó a relinchear Como si hubiera leído, como si hubiera entendido Que yo lo quería vender Como si el pengo sabía lo que el letrero decía Y preguntaba por qué Es el mejor de mi cuadra El cuaco que más me cuadra Chulo mi prieto apalú Tiene manchadas de blancas Las patas y las enancas Me llega al pecho su cruz El tarescuarto de mille La nana una yegua fina Y él se parece a los dos Sabe de silla y de nanca Voy a ir abrigando las trancas Hoy recordé un gran dolor No te me quedes, patro En el arrayar el día Yo me robé a una mujer Era el amor de mi vida Le puse toda mi fe Era lo que más quería Y hoy por lo que más lloré También ella era de silla Yo la llevé a devolver Que me perdone mi cuaco Pero lo voy a vender No más lo miro y me acuerdo Que estalló en radio otra vez Al clavar ese letrero Clavaba mi alma también Pero perdóname Prieto No quiero volverte a ver No quiero volverte a ver No quiero volverte a ver Chau La noche Va a ir El año Teochipo La noche La noche Vida Una noche Crec Patch Una noche La noche